...y verán todo lo que está pasando hoy, esta noche. ¡Vamos con el tema! Para toda la gente bonita. Para los amigos que se van a morir haciendo saludos en Camosa. ¡Muesa! ¡Muesa! Por aquí tenemos otra gran saludación de ese departamento de Guacho. Un gran saludo para su jefe patrón ese. ¡A este saludo! ¡Muesa! Tenemos por aquí las peticiones para darles los ojos superito. ¿A cuál sabe el primero? ¿A cuál sabe la petición de Mauro? ¡Muro, privada, camigrano, guerrero, de la... ¿Cuál viene? ¡Órale pues! ¡Muesa! 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 Hace tiempo quería jugar de tus sentimientos Recuerdando que tu fuiste mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre alma, no te olvidar Nuestras vidas son ahora, voy a destentar Hoy es mi otro y yo sigo siendo tuyo Dice que me diste tierra linda No veo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Casi nada, compa Hola, compa Nama No te cuento 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 Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Continuamos con las peticiones para nuestro buen amigazo Jaime Loviano, para toda la familia Loviano En esa bonita noche Se nos pasa bonito de lo mejor, sus amigos de hoy y siempre Señor Calentano, estamos super felices y contentos De entregarles la música, la música para los seres A la gente que está sentada por allá Les invitamos a bailar y los que están tomando Saludcita compadres, saludcita de la buena Órale pues compadre, allá para los novios Estamos necesitando la luz de tus ojos para los amigos por ahí Órale los compadres y para todos los colegas ¡Dice! ¡Gracias! 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 Porque tú me enseñaste a querer como nunca lo hiciera Qué tristeza me da el saber que tú se me olvidaste Cada vez que te encuentro con ahí ya no eres como antes O sea, bien cuando tú me buscabas Como palabras, como mitas, como te enamoras Hoy te vine a buscar porque te lo aguantamos a amar Te enamoras de ver tus ojos y sienteme en tu mirada Hoy te vine a buscar porque tú eres tú De poderme mirar y sentirme en la luz de tus ojos Te enamoras de ver tus ojos y sienteme en tu mirada Qué tristeza me da el saber que tú se me olvidaste Cada vez que te encuentro con ahí ya no eres como antes Todo el tiempo de ayer tú me buscabas Con palabras bonitas de amor, como me enamoras Hoy te vine a buscar porque yo no aguantamos a amar Te enamoras de ver tus ojos y sienteme en tu mirada Hoy te enamoras de ver tus ojos y sienteme en tu mirada